Este programa es presentado por Hotel Nápoles, tu mejor opción en el centro histórico de San Luis Potosí. NB Producciones, Radio Web, presenta... ¡Nija! ¿Y cómo la ves? ¡Rulo de anoche! NB Producciones, Radio Web, tu mejor frecuencia en internet, representa lo más selecto de la música tropical, las sonoras. Diferentes alopaciones hacen acto de presencia en este gran programa, como lo son las sonoras de Pecana. ¡Oso, sírveme la copa rosa, sírveme que me desplosa esta niebre de objeción! ¡Oso, sírveme la copa rosa! ¡El sonora caliente de Jorge Amaral! Contaminado, ¿tú que me voy a morir o no? Contaminas, contaminas, esto se debe parar, contaminado, creo que me voy a morir o no... La sonora santanera A bailar en son sonete, muchachas, a cantar en son sonete, muchachos, todo el mundo a divertirse, mamiando, que bailar es lo mejor... La sonora maracaibo ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a huarachar ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La sonora matansea Mala mujer no tiene corazón 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 Mátala, mátala, mátala Sonora tropicana No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace en olas Jamás un tronco endereza Se dejó llegar Sonora, Uruguay Sonora, Uruguay En San José de Aguatán Estamos Sonora Aventura del Garmejarano ¡Ventura! Sonora Palomar Sonora Palomar de Rafael Santana ¿Y sabes quién llegó? ¡Claro! Sonora Palomar Sonora Palacios El Galeón Español llegó Dejando una estela en el mar El Galeón Español llegó Dejando una estela en el mar Al aire su bandera Sonora Dinamita La Parabolica La Parabolica La Parabolica La Parabolica La Parabolica La Sonora Cuba La Sonora Cuba La Imparable De Johnny Manrique Cariño mío Los Aguas Los Aguas van formando Mi Corrito La Sonora Picante La Sonora Carrosel La Sonora Carrosel Calculadora Interesada Mercantilista Recomparece Sonora Caramelo Amargo y Dulce Como el Avento De esta cumbia Que te escribí Cada vez que la toma Se le sube la presión La niña Y vos imprinden Los pasiones Que aquí En lo más selecto De la música tropical Podrás escuchar Cada vez que la toma Se le alegra el corazón Cada vez que la toma Se le alegra el corazón Bienvenidos a las Sonoras La hora sonora De NB Radio Web Tu mejor frecuencia En Internet Ya no necesita Jugo de Urojo Ya no necesita Sofas de Caracol Respetable público Lucharán Dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina Sonora Uruguay Y en esta obra La Gran Sonora Que tal amigos, que tal amigos, amables amigos de la República Mexicana Como están todos ustedes Bienvenidos a un agarrón más A una pelea más De las Sonoras De lo más selecto De la música tropical Los agarrones De las Sonoras De NB Producciones Radio Web Tu mejor frecuencia en Internet En este hermoso y muy soleado Ya salió el sol Soleado domingo Domingo 20 de marzo del año 2016 Aquí transmitiendo la pelea número 7 Entre la Sonora Uruguay De nuestro buen amigo René Ruiz Regules De la ciudad de San José Miahuatlán en Puebla Contra la Gran Sonora Esta Gran Sonora Pegando con un tubo allá del norte del país De nuestro buen amigo Cristian Mesa Concretamente en Ciudad Juárez En Chihuahua Claro que sí Amigos, que gusto de recibirlos Que gusto de que estén aquí conmigo Una vez más En estos grandes agarrones En estas grandes peleas La semana pasada Tuvimos un ferviente agarrón Entre la Sonora Matancera De Matanzas Cuba Contra la Sonora Palacios De Santiago de Chile Y el cual Ha tenido gran respuesta El día de ayer A través de nuestras redes sociales Posteamos que el día de hoy Se iba a grabar el programa Para que inicie la semana Con buena onda Con buen augurio Esta Gran Séptima Pelea La Tercera del Año Para todos ustedes Así que vámonos Con el primer round A cargo de la Sonora Uruguay Que pega con la Cumbia del Bailador Y la Gran Sonora Le responde Con Fiebre de Cumbia Así que adelante Con la música No le cambien No le muevan Bienvenidos Ya lo saben Su anfitrión Su locutor Su amigo de siempre Néstor Villanueva Les da la más cordial De las bienvenidas Así que comenzamos Con el primer round La Cumbia del Bailador Con la Sonora Uruguay Y la Fiebre de Cumbia Con la Gran Sonora Adelante con la música No le cambien No le muevan La Sonora Sonora Uruguay Y esto es Para toda la raza Saúdera En Estados Unidos Como goza Y con el sabor Sonora Uruguay En San José de Aguatán En San José de Aguatán Es amor Para todo México Con el sonido Y este bajito René Junior Nuevamente Y sigan gozando Con la Cumbia Del Bailador Fue Fue Pa' que la goce Paco Alba En Georgia Atlanta Ámbro Ámbro Y este baila En Puebla Así 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 Con sabor La Sonora De la gran ciudad Juana Chihuahua Esta es la gran Sonora Vengas a bailarla Y suena sabroso Y este es el papá Y la mamá De la soñizos Ja, ja, ja De la sudor Y eso es para la muchacha De la semis Para el parabeto Viene verde cumbia los dientes Desde mi cuerpo al atardecer Viene verde cumbia los dientes Desde mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos al atardecer Se me quitan los domingos al atardecer Porque lunes hay que trabajar Viene verde cumbia Desde mi cuerpo al atardecer Viene verde cumbia Se me quitan los domingos al atardecer Viene verde cumbia Porque lunes hay que trabajar Viene verde cumbia Porque lunes hay que trabajar Al sol de esa cumbia benéfica 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 ¿Qué es para ahí? Para Daniela Para CDD Y esta es la gran Sonora 100% de Ciudad Juárez Es la auténtica y original Y esto es para ti, Dani ¡Gos, gos, gos! ¡Gos de los pechores! ¡Véngale pechuy! ¡Vaya palesta! ¿Qué te lo dijo, nene? Viene verde cumbia los dientes 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 Porque el lunes hay que trabajar Y si no te gusta Venga por tu paneta 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 ¡Suscríbete! 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 Hotel Nápoles San Luis Potosí Hotel de gran tradición en la ciudad Ideal para viajeros de negocios o un divertido plan familiar Somos un hotel de tres estrellas de categoría con la mejor ubicación en el corazón del centro histórico de San Luis Potosí Cerca de los mejores atractivos turísticos como museos, teatros, edificios coloniales Y cerca de las vías más rápidas de acceso a la ciudad Contamos con 79 habitaciones estándar y una junior suite Restaurante, lavandería y tintorería, estacionamiento Stand de tabaquería, servicio al cuarto, internet, agencia de viajes, gimnasio, sala de juntas y reuniones Y servicio de banquetes a domicilio Cualquier tipo de información sobre nuestros servicios estamos siempre a tus órdenes Juan Sarabia número 120 en la zona centro Teléfonos 812 84 18 y 812 22 60 Hotel Nápoles, tu mejor opción en el centro histórico Sonora Caliente de Jorge Amaral Sonora Caliente de Jorge Amaral Contrátanos para bailes y conciertos Tenemos promociones especiales para cumpleaños, bodas y 15 años Nuestros teléfonos 333 461 66 15 y el radio 62 asterisco 12 asterisco 63 118 Cuando estamos distantes Nos deseamos Por eso baila, baila, baila Baila, bailarina O visita nuestra página web SonoraCaliente.com Baila, bailarina Sonora Caliente Las Sonoras 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 Oe, 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 oe Amores Amores, tambores Que se escuchen esos sabores Para que sufrir, para que llorar Si es el mismo, a lo que vamos a desear Soy mi pastel Oe, 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 oe Vamos a gozar, vamos a gozar Para conocer Isabelar, sonido magia nueva Para conocer San Diego, California Sonido, pasión latino, muy bañón Para conocer récords y proyectos 1 Y cerramos a Sabra Cruz Hoy no más, hoy no más Oe, 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 oe Suena rico, suena rico Suena triste Para Alfredo Méndez, en Ciudad de Urugá, hasta el puerto de Arroyo Para Luis Chiones, hasta Cancú, Quintana Roo Fuerza para la Ruta 1, Santos y San Sebastián Es la presencia, son la Cedra, y la Cedra Uruguay Producción 2014, Vega, Vega Fíjense el sabor, fíjense el sabor, dice Para el que yo voy, hasta Las Vegas, Nevada Para su amigo Mister Colombia, Distrito Federal Su amigo faraón, ha decidido un trabajo Para jóvenes, publicitantes, Adelis Bailigosa, a la Ferro Mendoza Panchito Ruiz, con Manuel de Montes Para Armando Castillo, y Carlos Sánchez Que le sonido seca, con ritmo y sabor Y el tema que se va, se va Muy bien amigos, muy bien, muy bien Ya escuchamos ahí las canciones, estas dos grandes temas Cuatro, cuatro temas de la Sonora Uruguá Y dos temas de la Gran Sonora, bueno Ustedes me entendieron, ¿no? Claro, es la efervescencia de la pelea Dos grandes temas de la Gran Sonora y dos temas de la Sonora Uruguá Que dieron paso al Round 2 y al Round 3 Por supuesto, claro que sí Qué gusto, qué alegría, de verdad Me da mucho gusto saludarlos una vez más, repito Porque realmente, estas grandes agarrones, estas grandes peleas Han tenido mucha, muy buena aceptación Entre todo el público conocedor Tanto, incluso, ha llegado a tener tanto El programa, o los programas, los agarrones Las peleas, que la Sonora Caramelo Quiere volver a entrarle a las peleas Como ven, nuestro buen amigo Rodolfo Nos hizo llegar un tema, el videoclip de su Del nuevo tema que tiene la gran La internacional y vanguardista También Sonora Caramelo Aunque ahí estoy mezclando un poquito Los eslogans, ¿verdad? La vanguardista de la Sonora México Que por ahí del programa número 10 Estará sonando su pelea Contra la Sonora Limonada De nuestro amigo Chuy Piña Pero no, la Sonora Caramelo De nuestro buen amigo Rodolfo Nos dijo, oye, queremos otra pelea ¿No? Otro agarroncito con otra Con otra Sonora Y también pon videos ahí Para que a ver si se puede hacer para televisión, ¿no? Pues vamos a ver, amigo Rodolfo Yo estoy más pegado por la radio Porque por la televisión Igual me va otra vez a castigar Youtube que estoy ocupando videos oficiales Y aunque tú le expliques a Youtube Que es tu video Y que me lo estás prestando a mí Y que los derechos reservados Ya están de por sí Ya hechos Youtube hace las maldades Como lo pasó con los 20 De los estrellas de Radio Web Hace algunos años Hace dos años, de hecho Hace exactamente dos años Y de hecho hoy es Día de la Felicidad, ¿verdad? 20, 21 de Marzo Era el Día de la Felicidad Así es, claro Y por eso estamos muy contentos Y muy vigorosos en este domingo Domingo que ya se volvió a nublar Les digo, sale el sol Se nubla Y es que está haciendo un airezote Aquí en la capital potosina Que Dios guarde la hora Y la verdad Pues sí No sabemos si abrigarnos o no O como dice el chiste Ahora sí con este Con este clima tan cambiante Pues ya no sabemos Ni qué carro sacar Si el de las paletas O el de los tamales Así es, por supuesto Bueno amigos Vamos a seguir con la pelea Vámonos con el round 4 Para que siga fervientemente La música Para todos ustedes Vámonos otra vez Con la sonora Uruguá Con esta canción Que se llama Lágrima por lágrima Y de ahí nos vamos Con la gran sonora Con la canción Llorarás Esto es parte del round 4 Para que ustedes Pues sigan disfrutando De las grandes peleas De estos grandes agarrones Por eso son los agarrones De las sonoras Aunque bueno También creo que Candela Tiene lo suyo Los agarrones de Candela Pero aquí son de la hora sonora Las sonoras de NB Producciones Radio Web Ya lo saben para todos ustedes Aquí transmitiendo también Desde San Luis Potosí Capital para todo México Y el mundo mundial Para cada uno de ustedes Que siempre nos siguen Alrededor y ancho De la República Mexicana Allá en Estados Unidos En Centroamérica En Sudamérica Como ya dije Y parte de Europa También donde nos escucha Nuestro buen amigo José María Trayelo López Allá en Madrid España Por supuesto Entonces vámonos con la música Y pues ya veremos Como la hacemos amigo Rodolfo No te me desanimes todavía Por ahí por favor Yo recibí el día de ayer Sábado Se va a escuchar el lunes El programa Pero el sábado Sábado 19 de marzo Recibí una llamada Alrededor de las 7 de la noche La Lada es de Guadalajara Me imagino que Ya se está corriendo la voz En la zona de ahí De la Perla del Occidente En Guadalajara En el bello estado de Jalisco De que estoy localizando Al señor Eduardo Rodríguez Apoderado de la sonora mermelada Por favor Que si alguien me puede decir Que alguien me marcó Si es Rodolfo Si es el señor Jorge Maral Si es el señor Eduardo Rodríguez Por favor Llámenme otra vez Yo intenté comunicarme Pero se me acabó el saldo Y parece que no llegó el mensaje De que Tu amigo Telcente Que se quiere comunicar contigo Por favor Comuníquense de nuevo Al 444-307-6518 Por favor Hagan 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 ese paro ¿No? Porfa Esos que estudiaron la educación Háganme el paro Por favor Por supuesto Saludando a usted A la gente bonita Que nos escucha allá en Guadalajara Con la sonora mágica Sonora mágica La sonora mermelada La sonora aventura La sonora caramelo Por supuesto De nuestro buen amigo Rodolfo La sonora caliente También de nuestro buen amigo Jorge Amaral La sonora limonada La sonora palomar De nuestro buen amigo Rafael Santana Ábalos Que bueno Tuvo un accidente Hace unas cuantas semanas Ojalá ya te estés recuperando Amigo Rafael Comunícate también Si tu fuiste Comunícate por favor Porque parece que ya En un mes más o menos Ay se me fue el gallo En un mes más o menos Estará la expo cumbia Allá en la ciudad En la ciudad de Guadalajara Jalisco Donde está confirmada ya La sonora mermelada La sonora ventura Parece que también está confirmada La sonora caramelo ¿No? Me dicen mi amigo Rodolfo Que no No es así Pero ojalá que Que por favor Se pongan en contacto Si no les contesto A la primera Si no les contesto Si no les contesto Perdón A la primera llamada Vuelvan a insistir Por favor No se me desesperen Ya les dije mis horarios Yo regularmente Estoy disponible Desde las 8 8 y media de la mañana Hasta la 1 1 y media de la tarde Eso es todos los días Independientemente Que si en el trabajo Entro a la mañana Como eso de las 9 días De la mañana Me pueden marcar Porque a esa hora Estamos abriendo el restaurante Estamos en la apertura Y no hay todavía Gente que atender Entonces no hay ningún problema Por favor márquenme Estoy a su Posición Este De lunes a viernes De lunes Bueno Si De lunes a viernes De lunes a domingo De 8 y media de la mañana Hasta la 1 de la tarde Así es amigos Para que ustedes No pierdan en detalle Hasta las 12 y media De la tarde 12 y media de la tarde Antes de la 1 Ya no puedo contestar Más llamadas A menos de que me manden Un mensaje de texto Yo ya se los dije Algunos contactos A algunos amigos míos Por el momento No tengo Whatsapp Se me fue la onda Del Whatsapp Porque cambié de equipo Y ese equipo No tiene instalado el Whatsapp Entonces voy a ver la manera De instalárselo de nuevo Pero por favor Si no contesto a la primera Comuníquense otra vez Repito una vez más Mi teléfono es 444-307-6518 Ese es mi teléfono celular Si Para que ustedes me manden Su mensaje de texto O me vuelvan a marcar Ayer como cuarto Más o menos 6 y media de la tarde Ya estaba saliendo del trabajo Y recibí esa llamada Pero como estaba en mi mochila Pues obviamente Pues entre el ajetreo De que dónde está Que no sé qué Creo que colgué Colgué accidentalmente La llamada No sé muy bien Pero ojalá Se vuelvan a poner A contar Se vuelvan a poner En contacto conmigo Por favor Porque la Lada Es de Guadalajara Y me imagino Que han de estar Nuestros amigos De la Sonora Mermelada O algún amigo Por ahí que tengamos Que me dé información Sobre la Expo Cumbia Que bueno Ya me dieron la fecha Es el 30 de abril Ojalá podamos ir Yo lo dudo Pero ojalá Que de todos modos Me vuelvan a llamar Por favor Para estar en contacto ¿Sale? Bueno Muchas gracias Vámonos con la Lada 4 Con la Cumbia No es cierto Ya esto ya lo pasamos La lágrima Por lágrima Cargo de la Sonora Uruguay Y llorarás Con la Gran Sonora Así que no le cambien No le muevan amigos Vámonos con la música Para seguir adelante Con estos agarrones La pelea 7 En este hermoso Domingo 20 de marzo Del año 2016 Adelante con la música No le cambien No le muevan 100% México Mojo ¿Y para qué tanto circo? Cámara loco Gúzame ¡Ja! La Sonora Escúchalo Vamos a comenzar a bailar No le cambien 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 Y la Sonora Uruguay Uruguay Río Se llama lágrima Por lágrima Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Perdidamente amor Pero el que más sufrió Pero el que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable tú Por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Oye que sabor Escúchala Escúchala Vente a la consola Como me gusta ese trombón Oye que sentimiento Para Roberto Ruiz y su marina tropical Sintema Perdidamente amor Pero el que más sufrió Mi corazón Mi corazón Sentir tu piel Al lado mío Sexo y amor Pasión sentimos Transpiración y amor Lo que sentí por ti Y al despertar mi piel No estabas tú Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Llorarás Recordando Llorarás Recordando Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordando Vente a la consola Con sabor Caracenas Correa Alejandro Cuéloves Vente a la sonora tumbador Vente a la sonora tumbador Vente a la ruta con sabor Hasta en la argentina Vente a la sonora La sonora Vente a la sonora ¿Qué te parece? Ya no volverás la otra enamorada que tenías a tus pies Esa humildad negada hoy tan sencilla ya no es La que siempre lloraba ya murió Siempre te creí, las marcas de mentiras no llegabas a dormir Cuando te tenías día te tocaba vivir Haberme reaccionado fue tu error Pero se acabó, espero subras tanto, tanto como tu y yo Me marcho de tu lado y cambiará la situación Cuando ya no me mires llorarás Y llorarás, llorarás cuando no esté cerca de ti Seguramente tú me extrañarás Y te dirás, te dirás que se derruba tu corazón La vida te dará una lección El saludo para Miguel Ángel Pichón Ven, se acabó, espero subras tanto, tanto como tu y yo Me marcho de tu lado y cambiará la situación Cuando ya no me mires llorarás Y llorarás, llorarás cuando no esté cerca de ti Seguramente tú me extrañarás Y sentirás, sentirás que se derruba tu corazón La vida te dará una lección El saludo para Miguel Ángel Pichón Estás escuchando NB Producciones Radio Web Tu mejor frecuencia en Internet Desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Para todo el mundo Si quieres escuchar las 24 horas del día La música del recuerdo De los ejes y las sonoras Visita nuestra página web www.nbproducciones.mex.tr Si quieres conocer los diferentes programas de televisión y radio Visita nuestra página www.nbproducciones.mex.tr No olvides darle like a nuestra página en Facebook Búscanos como NB Producciones SNP De igual manera, suscríbete a nuestro canal en YouTube Búscanos también como NB Producciones SNP La televisión y la radio en un mismo espacio Somos NB Producciones Televisión Radio Web Tu mejor frecuencia en Internet Y bueno amigos, ya regresamos Ya regresamos después de haber escuchado este round 4 A cargo de la Sonora Uruguaya Con Lágrima por Lágrima Escuchamos Llorarás, Llorarás Con la Gran Sonora Nos fuimos al corte institucional Que ya lo sabes, te da los medios de contacto Para estar en comunicación Todas las veces que tú quieras Ay, perdón Las veces que tú quieras Ahí puedes escuchar los programas A través de nuestro canal de YouTube Visita nuestro canal de YouTube www.youtube.com.nbproducciones.slp De igual manera, las producciones Que quieras conocer Que tú quieras saber Qué producciones tenemos Aunque bueno, ya han ido cambiando Ya son 5 y 5 Tanto 5 programas de televisión Como 5 de radio Las puedes conocer a través de la página www.nbproducciones.slp.inforred.mx Y si tú quieres escuchar la música A las 24 horas del día Mientras visitas nuestra galería de fotos Galería de videos Y todo lo que tenemos para ti Teclea la página web www.nbproducciones.mex.tl Que alimenta y nutre Fervientemente Nuestro buen amigo Felipe de Jesús Soria Apoderado de los Condes de Tijuana Al cual le mando un fuerte abrazo Y un cordial saludo También de igual manera Pues visita nuestra página en Facebook También búscala Como nbproducciones.slp Y ahí también le puedes dar like Ya somos más de 314 seguidores Ha sido una gran respuesta de la gente A pesar de que bueno Son saqué a mis compañeros del trabajo Para que le dieran like Pero ojalá que también Cada uno de mis compañeros del trabajo Pues los llegue a escuchar Y los haga suyos también Y que les guste mucho el programa Llegamos a la parte final del programa Amigos Este es el round 5 Nos vamos con la sonora de Uruguay Una vez más Con las brujas Y de ahí terminamos Con la gran sonora Con esta gran canción Que se llama Si lo quieres Este tema creo que si es de estudio Y confirmamos con nuestro amigo Cristian Mesa De que si eran ellos Y si Si son ellos La gran sonora De Ciudad Juárez Chihuahua Con esto terminamos Este séptimo agarrón Esta séptima pelea La tercera del año Aquí a través de nbproducciones Radio web Tu mejor frecuencia En internet Así que vámonos con la música Y ya regresamos Para ya finalizar el programa Muchas gracias a todos Por su preferencia Su apoyo Y más que nada Y por supuesto Su sintonía Vámonos Las brujas La sonora Uruguay Y si lo quieres La gran sonora En este último round El round 5 Aquí en los agarrones De las sonoras Las sonoras Los invitamos a bailar A todos los caballeros Solteros Y a las chicas solteras También vamos a bailar Y ya llegaron las brujas Ahí vienen las brujas Ahí vienen las trucas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Dicen que las trucas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las trucas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un beso y un carabato vamos a casarlas Con un beso y un carabato vamos a casarlas Vamos, vamos, vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos a casarlas, vamos, vamos, vamos Y suena el tambor de Juanito Hernández Ahí vienen las brujas caramba por el horizonte Ahí vienen las brujas caramba por el horizonte Uno dice que es margarita, la otra Juanamonte Uno dice que es margarita, la otra Juanamonte Ahí vienen las brujas caramba por el caminito Ahí vienen las brujas caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos 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 La Sonora La Sonora ¿Qué les pasa que no me quieren mirar? He notado que prefieres estar sola Ocultando lo que quieres confesar No hace falta que te sientas atrapada Ya no temas en decirme la verdad Yo sé bien que todo en este mundo acaba Aunque se destroce mi alma si te vas Si lo quieres Anda y vete No te detengo Te puedes marchar Si lo quieres Que ya no sufras Busca tu suerte Tu felicidad Mientras yo Voy a llorar Y en cada lágrima Cada lágrima Tu rostro estará Aunque eres mi vida Vete conmigo Te he notado que prefieres estar sola Ocultando lo que quieres confesar No hace falta que te sientas atrapada Ya no temas en decirme la verdad Ya no temas en decirme la verdad Yo sé bien que todo en este mundo acaba Aunque se destroce mi alma si te vas Si lo quieres Si lo quieres Anda y vete No te detengo Te puedes marchar Si lo quieres Ya no sufras Busca tu suerte Tu felicidad Tu felicidad Mientras yo Hoy voy a llorar Y en cada lágrima En cada lágrima Tu rostro estará Y en cada lágrima Te voy a llorar Claro que si, programa numero 44 La verdad ha sido un largo camino Un largo trayecto en el cual estoy agradecido con cada uno de ustedes Nuestros seguidores, las agrupaciones Que por supuesto han hecho éxito del programa Y que bueno El programa también por si solo ha tenido éxito La verdad he tenido comentarios bastante Diversos pero muy buenos De que pues el programa ha llegado donde tiene que llegar Y que gracias a eso Agrupaciones como la sonora caramelo Como la sonora mágica La sonora extrema, la rica sonora La sonora bacana, la sonora cuba Incluso esas agrupaciones Regionales ya no se escuchan Tanto regionalmente, se escuchan en otros lados Donde también ya los escuchan Donde también ya tienen comentarios y ellos dicen Oye suenas bastante bien, suenas muy bien Y eso la verdad para mi me da mucho gusto Me llena mucho de orgullo Y como lo dije en la hora del recuerdo y en la hora de los embers Como lo dijo Cruz Torres, esto empezó como un juego No tanto como un juego sino empezar Como un podcast, un proyecto Un no se Como tu le quieras llamar, una grabación Pero la verdad los programas han ido madurando Yo he madurado, la verdad Me he estado monitoreando Algunos programas pasados y creo que si He cambiado un poco mi forma de hacer locución Y creo que Creo que ha gustado mucho Y la verdad eso me llena mucho De orgullo, de alegría Y más que nada por esas agrupaciones de las cuales Yo ya me he hecho amigo Como vuelvo a repetir el caso de Rodolfo López El caso de nuestro buen amigo Jorge Amaral Nuestro amigo Javier Castro De la Sonora Dinamita Nuestro amigo Pedro Chávez De la Sonora Maracaibo Que ya son agrupaciones consagradísimas Que tienen más de 20 años de carrera Algunas no llegan todavía ni a los 15 Pero también ya tengo el gusto de estar ahí con ellos Como es el caso de Johnny De la Sonora Cuba Todos esos tipos de agrupaciones La verdad me llena de mucho placer De mucho Pues les digo Una vez más orgullo de estar ahí con ustedes De que ustedes estén aquí conmigo Y la verdad que disfruten de los programas Nos vemos en la próxima pelea amigos Nos vemos en el próximo agarrón Déjenme comentarles cuál va a ser la próxima pelea Para que ustedes no pierdan detalle Y estemos ahí en sintonía La próxima pelea va a ser entre la Sonora Ahorita les digo La Sonora Caruseles de Medellín, Colombia Contra la Ciudad de México Va a ser contra la Sonora Dinamita Hablando de Javier Castro Aunque bueno Nuestro amigo Javier Castro Ya no es tanto apoderado de la Sonora Dinamita Ahora es de un grupo que se llama Ebe Salsa Al cual ya sonamos en la Sonora del Recuerdo Iniciando la cuarta temporada Pero no se lo pierdan La octava pelea va a estar muy bien La Sonora Caruseles con gran Gran ya, con gran camino recorrido Y qué decir de aquí de la Sonora Dinamita De la Ciudad de México Así que amigos pues muchas gracias Esto ha sido todo por hoy Néstor Villanueva Les agradezco Saludando a toda la gente bonita Ustedes saben que Pues hay mucha gente atrás de mí Que siempre Mándame saludos Que dedícame el programa Para todos ustedes Está dedicado el programa Todos estos grandes programas Están dedicados para cada uno de ustedes Mis seguidores Mi radio web escuchas Mi youtuber escuchas Así que se la pasen muy bien amigos Que Dios los bendiga Hasta pronto Nos vemos Cuídense mucho Nos vemos la próxima semana Con el séptimo Bueno el octavo Agarrón de las Sonoras Hasta pronto amigos Gracias Si como dicen Es cierto Que vives Que vives Que vives Que vives